A la espera de la foto oficial del Inter de Miami, estampando la firma con Lionel Messi, el equipo de la ciudad del estado de Florida ya está revolucionado a la espera de su debut. Pero, ¿cuándo será? Mientras Leo sigue disfrutando de sus vacaciones en Rosario, donde pasó su cumpleaños número 36 con su familia, este fin de semana, también los partidos despedida homenaje a Riquelme y a Maxi Rodríguez, de a poquito empieza a levantar la vista para ver lo que se viene, ya sea en bicicleta, como estamos viéndolo paseando por su barrio, o directamente hablando con su entorno, pensando en lo que se viene. Y eso será en Miami, obviamente, donde ya tiene su casa y gran parte de su vida presente y futura organizada, sumado a que será el lugar donde continuará su carrera futbolística defendiendo el color rosa de la camiseta, con un contrato por tres temporadas, pero con una cláusula de salida a los dos años. En este sentido, muchos se vienen hablando de cuándo será su debut, y el mismo parece tener día, hora y competencia señalada. Todo hace indicar que será en la Leeds Cup un campeonato en el que se enfrentan equipos de Estados Unidos y de México, y que además tendrá este trofeo, que estamos viendo ahora en juego. El rival de Inter de Miami será Cruz Azul, quienes se verán las caras el viernes 21 de julio, y lo harán en el Lockhart Stadium, ubicado a 46 kilómetros de Miami, que tiene una capacidad para 19.000 espectadores, y que el club tiene previsto realizar unas obras en los próximos días para incrementarlo a 22.000. Obviamente, esto hizo que explote la venta de entradas, y además se dispararon los precios, ya que superan los 1.000 dólares en las plataformas de venta online. Inicialmente, estábamos hablando de 40, antes, obviamente, del anuncio de la llegada de Messi. La idea es que justamente el campeón del mundo se sume a los entrenamientos, y se ha presentado, atención, el domingo 16 de julio, junto a su amigo y ex compañero Sergio Busquets, que ya firmó su contrato y que será parte del equipo, que espera también por la llegada de Tata Martino como entrenador. Recordemos que el argentino ya fue DT del Atlanta United en la Major League Soccer. Como siempre te pido, suscribite, dejá tu comentario aquí debajo en la descripción del video, dale me gusta a este envío, y contame qué esperás de lo que puede llegar a ser este debut de Lionel Messi en el Inter de Miami, y de cómo crees que le va a ir. No la tendrá fácil, dado que el equipo viene de 7 derrotas al hilo en la conferencia este, donde marcha último, pero el capitán argentino todo lo puede. La seguimos en la próxima.